El congreso binario es el congreso de forma para tratar los temas que tienen que ver con la memoria y el balance y un congreso extraordinario donde vamos a discutir las temáticas que están vinculadas fundamentalmente al ámbito de la energía. Ahí hay un listado de las delegaciones que van a estar presentes, son sindicatos de todo el país, son organizaciones de los distintos sectores y subsectores de la energía y obviamente que dentro de este aspecto de la discusión nosotros estamos muy preocupados por la situación de nuestro país porque mientras no se cambie el modelo energético de este país que está basado en la privatización y la extranjerización no hay perspectiva ni posibilidades de que tengamos garantizada en el presente y en el futuro la continuidad energética como corresponde y necesitamos. Y por otro lado no hay posibilidades ni capacidad de integración que resulte imprescindible en la región y en el mundo si nosotros no nos ponemos a la altura de las transformaciones que existen en otros países como puede ser Brasil, como puede ser Uruguay, como puede ser Paraguay, como puede ser Ecuador, como puede ser Bolivia, como puede ser hasta Chile con el cobre. ¿Por qué? Porque acá tenemos todo privatizado y extranjerizado. Y no tenemos una sola empresa nacional que represente los intereses del pueblo argentino. No hay una sola empresa de bandera nacional que es una sociedad de Estado, que es una empresa estatal, que es una empresa pública. Todo lo que tenemos son sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas son comisiones estatales y no son representativas precisamente de esos intereses. Y por lo tanto nosotros entendemos que hasta que no hagamos esa transformación, bueno, es muy difícil poder tener una integración en función de los intereses del pueblo argentino y del resto de los pueblos. Así que bueno, esta es nuestra situación que tenemos como objetivo seguir discutiendo y seguir aportando en esa dirección.